¡Hola Opo Guerreros! Después de un paréntesis profesional, volvemos a publicar apuntes muy interesantes para futuras convocatorias. Recordad que en oposiciones para guerreros, encontrarás apuntes actualizados, totalmente gratis. A tope guerreros y guerreras. Hoy veremos un tema interesante sobre el bullying, identificación y actuación ante este fenómeno que por desgracia crece en la infancia y juventud. Este tema es perfectamente compatible con sociología policial o filosofía. Se trata de identificar el problema, actuar y dar una solución lógica de futuro, comenzando con una breve introducción y dando un sentido jurídico al problema según la jurisprudencia actual. Comenzamos. Comenzamos con el arresto de una niña y de un niño de 12 años por bullying cibernético, es decir, por acosar por internet a una compañerita de clases que terminó quitándose la vida. Es un incidente que ha conmocionado a una comunidad de Panama City, en la Florida, porque hasta su último segundo de vida, literalmente, estuvieron acosando a esta pequeñita. Identificación, actuación y prevención contra el bullying. ¿Qué fue del bullying en la antigüedad? El bullying surgió en la antigüedad en el instante en el que alguien se desmoralizó unos segundos, aliviando sus frustraciones haciendo sufrir a un ser inocente por su causa. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio, material o no, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su saludo incluso, en situaciones extremas, conductas autodestructivas. También es cosa del pasado el bullying por parte del profesorado al alumnado, quedando atrás en el tiempo, castigos y otras vejaciones justificadas por un poder feudal del docente. Existe una diferencia significativa, hoy en día se ha vuelto un tema de suma importancia por el hecho de que las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, predominan en nuestro ambiente cotidiano y en los menores también, quedando herramientas de doble filo en sus manos. Los menores hacen de lo que fue una burla entre compañeros, una completa humillación pública al filmar lo que la jurisprudencia denomina como ilícito. Es una acción u omisión, típica, antijurídica y punible. La acción puede manifestarse en forma positiva, activa, y en forma omisiva, pasiva, existiendo así dos tipos de delitos, reconocidos por el artículo 10 de la Ley Orgánica 10 barra 1995 del 23 de noviembre, según la conducta de que se trate, delitos de acción o de comisión y delitos de omisión u omisivos. Antijurídica, por ser contraria al derecho y a la ley, también es punible por ser castigable por el legislador. Se viola con esta acción de filmar a un compañero con intenciones lesivas, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, un claro derecho constitucional. Regulación del derecho a la intimidad. En el artículo 18 de la Constitución Española se regula la intimidad como un derecho fundamental, vinculado al derecho a desarrollar la personalidad. De cara al ámbito penal, se entiende que la intimidad proporciona ciertos ámbitos de privacidad, que excluyen la posibilidad de que terceros puedan inmiscuirse. La intimidad se basa en la inexistencia de interferencias innecesarias o perjudiciales, por lo que está conectada con la dignidad de la persona, recogida en el artículo 10 de la Constitución. La jurisprudencia tipifica en el ámbito penal en sus artículos 197 a 201, concretamente en el tipo básico del 197, la grabación de los hechos delictivos con teléfonos móviles y su posterior difusión en las redes sociales ya que pudiera parecer que, además de un delito contra la integridad moral, bullying, también se produciría una vulneración del derecho a la intimidad y, por tanto, un delito contra la intimidad recogido en el artículo 197 del Código Penal. Textualmente concluimos con esta aclaración al tipo. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Al estar tratando ilícitos con menores, habrían que matizar otros aspectos con la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal del Menor, Ley Orgánica 5 barra 2000, de 12 de enero, publicado en el, BOE, número 11, de 13 de enero de 2000. Finalizamos así el tipo penal que afecta tanto a la acción u omisión del ilícito, porque también conlleva aparejada sanción la inacción, como no reaccionar intencionadamente en ayuda de la víctima pasando a ser el mero observador con un claro gesto de omisión propia, es decir, la omisión de auxilio u omisión del deber de socorro es abstenerse a prestar ayuda a quien se encuentra en una situación de peligro manifiesto y grave. También se conoce como omisión propia, ya que el delito cometido es la propia omisión. Proseguimos en este trabajo de investigación con la educadora especialista Becky Conbargas, especialista en prevención del acoso, autora y oradora enfocada en la inclusión, la compasión y la pertenencia. Según Conbargas, existen siete soluciones contra el bullying. Primero reconocer el problema. Segundo involucrar a los estudiantes. Tercero convertir a los estudiantes pasivos en activos. Cuarto promover la tolerancia y la inclusión. Quinto prestar atención a los agresores. Sexto mantener la calma y comunicar la agresión. Séptimo entender a la víctima. ¿Dónde se produce el bullying normalmente? El bullying escolar se suele aparecer en horarios de recreo, en la fila para entrar o salir a clase, en los aseos, pasillos, cambios de clase, entrada o salida del centro, durante el transporte escolar o incluso en el comedor, donde las educadoras suelen ser más permisivas que sus respectivos tutores. ¿Qué tipos de bullying existen y cómo diferenciarlos? Bullying psicológico. Bullying psicológico. Empuja o utiliza algún instrumento para hacer daño físico a su víctima. También puede esconder sus cosas. 2. Acoso verbal. Consiste en insultar, poner motes, hacer amenazas o provocar a otro niño. 3. Acoso social. Este tipo de bullying se produce cuando el acosador decide aislar a su víctima. Difunde rumores. Convence a otros niños para que no hablen con él o lo humillan en público para que el acosado se sienta aislado. 4. Acoso sexual, son todas las acciones que tienen que ver con los actos sexuales, como tocamientos no consentidos, o que se burlan de la orientación sexual de la víctima. 5. Acoso por Internet o ciberbullying, es un tipo de acoso escolar que ocurre a través de móviles, tabletas, ordenadores, etc. En estos casos el acosador suele enviar mensajes de texto o correos electrónicos desagradables, difundir rumores a través del email o en las redes sociales, o imágenes y vídeos denigrantes, así como crear perfiles falsos que pueden resultar embarazosos. 6. Este tipo de acoso está aumentando en los últimos años y se caracteriza porque, a menudo, los niños que sufren ciberbullying también son acosados en persona. Además, por las características de Internet puede suceder 24 horas al día, 7 días a la semana y afectar al niño cuando está solo. 7. En el ciberbullying las imágenes y los mensajes pueden publicarse de forma anónima y llegar rápidamente a un gran número de personas. Estos mensajes inapropiados e hirientes son muy complicados de eliminar cuando ya están publicados. El ciberbullying según otros sociólogos, nos pueden acompañar en otras situaciones entre menores y adultos, por el uso incontrolados de las TIC, se le conoce como grooming o un tipo de terrorismo digital que veremos más adelante. ¿Cómo y por qué aparece la figura del bullying o maltratador barra en edad escolar? Los motivos por el que se produce el bullying responden básicamente a una predisposición a la violencia en el agresor por motivos psicológicos y de personalidad, y un entorno familiar y social con antecedentes de violencia de género o de justificación hacia la misma violencia como búsqueda de soluciones a la frustración. La frustración genera violencia, según esta teoría, la frustración siempre conduce con agresión, y esta agresión es siempre consecuencia de la frustración. Además, la agresión no siempre es dirigida hacia la causa de la frustración sino que el blanco de la agresión puede ser reemplazado. Existe otra afirmación interesante que dice, en muchas ocasiones, los acosadores son personas que también han sido acosadas, según Díaz Caneja. También existe otra clara teoría que justifica este comportamiento, dice Lacan, que el niño que golpea expresa haber sido previamente golpeado, es una identificación con el otro, teoría que afirman con matices los sociólogos. Paloma Gutiérrez, psiquiatra malagueña, apoya la siguiente teoría. Los hijos maltratados suelen ser igualmente maltratadores como sus progenitores, puesto que ante cualquier situación de estrés, ven justificada la violencia. Véase un ejemplo en el ámbito escolar. Menor de cinco años lleva a su compañera a un lugar escondido e identificados por ellos como el árbol de la serpiente, allí, la niña recibe una severa agresión por parte del menor, llevando cada día a otra diferente. Los docentes castigan al menor sin éxito, hasta que preguntando al niño en un ambiente más relajado, este justifica las palizas a las niñas con un claro argumento, ya que su papá hace lo mismo con su mamá y ve una acción lógica en el ámbito familiar. Este caso se apoya la teoría de Bandura. Entre los años 1961 y 1963, el psicólogo canadiense Albert Bandura realizó un experimento para analizar el comportamiento de los niños al ver a modelos adultos mostrando conductas agresivas hacia un muñeco. De hecho, el experimento del muñeco bobo es la demostración empírica de una de sus teorías más conocidas, la teoría del aprendizaje social. Esta teoría plantea que buena parte del aprendizaje humano se da por el contacto con el medio social. Al observar a otros, se adquieren determinados conocimientos, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. Así, cada individuo aprende sobre la utilidad, conveniencia y consecuencias de diversos comportamientos fijándose en determinados modelos y actúa de acuerdo con lo que cree que debe esperar como resultado de sus actos. El aprendizaje es bidireccional, nosotros aprendemos del entorno, y el entorno aprende y se modifica gracias a nuestras acciones. Albert Bandura. La investigación de Bandura. Albert Bandura está considerado considerado una de las mayores eminencias en el campo del aprendizaje social. Ha recibido el título de Doctor Honoris Causa en universidades de distintos países por sus contribuciones a la psicología. Una investigación realizada en el año 2002 situó a Bandura en el cuarto puesto entre los psicólogos de referencia más citados de todos los tiempos, después de Skinner, Freud y Piaget. Bandura no estaba de acuerdo con la postura de los conductistas porque consideraba que subestimaba la dimensión social del comportamiento humano. Por ello, enfocó su estudio en la interacción entre el aprendiz y el entorno para explicar los procesos de aprendizaje. En 1961, este investigador empezó a analizar diferentes métodos para tratar a niños excesivamente agresivos, identificando el origen de la violencia en las conductas que presentaban. Para ello, puso en marcha su famosa y mundialmente conocida investigación, el experimento del muñeco bobo. Veamos de qué trata a continuación. El experimento del muñeco bobo. Albert Bandura con el objetivo de proporcionar una base empírica a su teoría desarrolló este experimento. Los resultados obtenidos cambiaron el curso de la psicología de la época, ya que el experimento del muñeco bobo fue pionero en cuanto a la conducta de agresividad en los niños. La base sobre la que se sustentaba el proceso experimental consistía en demostrar que ciertas conductas eran aprendidas por los más pequeños a partir de imitar acciones de modelos adultos. En el estudio participaron 36 niños y 36 niñas, de entre 3 y 5 años de edad. Todos eran alumnos de la guardería de la Universidad de Stanford. Los niños se organizaron en tres grupos, 24 fueron expuestos al modelo agresivo, 24 al modelo no agresivo y los restantes al grupo control. Los grupos fueron a su vez divididos por sexos, niños y niñas. Y los investigadores se aseguraron de que la mitad de los niños estuvieran expuestos a las acciones de adultos de su mismo sexo y la otra mitad a algunos del sexo opuesto. De forma individual, tanto en el grupo agresivo como no agresivo, cada niño era observador de la conducta de un adulto hacia el muñeco bobo, un muñeco hinchable de plástico de un metro y medio de alto, que al ser balanceado recuperaba de nuevo su equilibrio. En el escenario del modelo agresivo, el adulto comenzaba jugando con los juguetes de la sala durante aproximadamente un minuto. Después de este tiempo el modelo iniciaba un comportamiento agresivo hacia el muñeco, pegándole o utilizando un martillo de juguete para golpearlo en la cara. En el modelo no agresivo, el adulto jugaba sin más con el muñeco. Y por último, en el grupo control no existía observación previa de interacción con ningún modelo. Más adelante, los niños fueron pasando uno a uno a la sala con los juguetes y el muñeco bobo. Estos fueron grabados con cámaras para registrar su comportamiento tras haber contemplado las formas de actuar de los modelos adultos. Conclusiones. Bandura determinó que los niños expuestos al modelo agresivo eran más propensos a actuar con agresiones físicas que los que no fueron expuestos a dicho modelo. En cuanto a los resultados referidos a las diferencias de género, estos apoyaron firmemente la predicción de Bandura de que los niños estaban más influenciados por los modelos de su género. Además, entre los niños que habían estado presentes en el escenario del modelo agresivo, el número de ataques físico exhibidos fue mayor en los niños que en las niñas. Es decir, los niños mostraron más agresividad cuando se expusieron a los modelos masculinos agresivos. Por otro lado, en 1965 se llevó a cabo algo similar al experimento del muñeco bobo para establecer los efectos de premiar o castigar el comportamiento erróneo y violento. Las conclusiones que se obtuvieron validaban la teoría del aprendizaje por observación, y es que cuando los adultos son recompensados por sus conductas violentas, los niños son más propensos a seguir golpeando al muñeco. Sin embargo, cuando los adultos son reprendidos, los niños, consecuentemente, dejan de golpear al muñeco bobo. En toda sociedad y en toda colectividad existe o debe existir, un canal, una puerta de salida por donde puedan liberarse las energías acumuladas en forma de agresividad. Franz Fanon. Como vemos, los niños tienden a imitar aquello que ven en sus modelos o figuras de referencia, por esta razón es muy importante cuidar los comportamientos y actitudes que llevamos a cabo tanto en el ambiente familiar como educativo, porque al fin y al cabo, los menores actúan igualmente que sus padres o tutores. ¿Cómo se empieza a dar el bullying? Hay bullying cuando, hay violencia intencional, de uno barra a o varios barras compañeros barras hacia otro barra a para causar dolor y sufrimiento. Hay relación desigual o desequilibrio de poder, la víctima se percibe vulnerable y desprotegida, es decir, la persona agredida puede ser herida o recibir alguna lesión física o moralmente. ¿Cuándo ocurre generalmente el bullying? El acoso en realidad comienza en cuanto los niños comienzan a socializarse, en la socialización primaria, así pues, la investigación indica que el bullying puede comenzar tan temprano como a los tres años de edad. El bullying o acoso puede consistir en cualquier acción que se utiliza para herir a otro niño en repetidas ocasiones y sin causa justificada. Según Olbeus, 1993, afirma que aproximadamente el 7% de los niños en las escuelas infantil o básica maltratan con frecuencia a alguno de sus compañeros. Los agresores activos inician por cuenta propia los malos tratos, y a veces, otros alumnos les apoyan, pero no son ellos los que inician el maltrato, estos últimos son los conocidos como agresores pasivos. Desgraciadamente, se trata de un problema muy frecuente y solo con una buena educación desde casa, con el paso de los años, los menores irán dejando atrás costumbres negativas e incluso estas acciones se estiman que serán de exclusión social, por ser mal visto. Décadas atrás, el maltrato del hombre a la mujer era un gesto varonil, donde el macho alfa dominaba su esposa a golpe de cinturón, e igualmente con otras intimidaciones a sus menores como el feudalismo del patriarcado. Afortunadamente con el paso del tiempo, el maltrato es claramente exclusión social al maltratador y por supuesto no solo está señalado por la sociedad, sino claramente punible por la jurisprudencia en el artículo 154 y 169 del Código Penal. Se estima que entre un 15% y un 50% de los niños y los adolescentes pueden haber sido víctimas de acoso escolar en algún momento, señala Covadonga Díaz Caneja, investigadora del Instituto de Psiquiatría del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Los datos de prevalencia son muy variables porque dependen mucho de los estudios y de los instrumentos que se utilicen. Hay medidas que se basan en lo que dice el alumno, en lo que dicen el resto de compañeros. En todo caso, añade. La mayor parte de las personas tenemos riesgo de estar expuestas a este problema a lo largo de la vida. Algunos colectivos son más vulnerables y tienen mayor riesgo de ser víctimas de acoso escolar. Son aquellas personas percibidas como diferentes, como los niños con discapacidad, trastornos del espectro autista, TEA, obesidad o dificultades de integración social. Foto, la educación artística es una asignatura que delata el subconsciente del menor, nos avisa con bastante antelación de los problemas que le asedian en su entorno familiar o escolar, tan solo hay que saber interpretar su significado. ¿Qué síntomas podemos asociar con la aparición del bullying? Existen una serie de indicadores que el niño acosado puede presentar y alertar a los padres y profesores en caso de que esté sufriendo bullying escolar. 1. Problemas de memoria, dificultad en la concentración o atención y descenso del rendimiento escolar. 2. Depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar generalizado, nervio, cansancio, sensación de ahogo, etc. 3. Dificultades para dormir, pesadillas o insomnio. 4. Aislamiento social, apatía e introversión. 5. Mantenerse en estado de alerta de manera constante. 6. No querer ir al colegio, ni juntarse con otros niños. 7. Faltar al colegio de forma recurrente. 8. Sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos. 9. Conductas de huida y evitación, aislamiento social. 10. Negación de los hechos e incongruencias. 11. Llanto incontrolado, respuestas emocionales extremas. 12. Miedo a perder el control o a estar solo. 13. Síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo, pesimismo, etc. 14. Ideas e intentos de suicidio. Prevención. La prevención del harassment o acoso escolar es fundamental para minimizar y reducir sus efectos cuanto antes. Dado que las causas que motivan el bullying son muy diferentes hay que buscar soluciones al problema mediante una propuesta amplia y abierta contando con el diálogo como la principal herramienta para atajarlo. Las estrategias tienen que ir enfocadas a Reducir la incidencia. Los profesores y los padres o tutores de los adolescentes tienen que llevar a cabo medidas que impidan la aparición de nuevos casos de bullying. Para conseguirlo deben identificar los factores de riesgo que los generan y actuar sobre ellos. Pueden realizar acciones como campañas de sensibilización sobre el maltrato infantil, talleres formativos para explicar a los padres los modelos educativos adecuados, etc. Reducir los casos. Llevar a cabo actuaciones que dificulten que el maltrato se siga produciendo y que el adolescente tenga mayores problemas. En este sentido, es necesario que exista una relación de comunicación fluida entre las familias y el profesorado del centro. Además, los profesores deben aumentar la vigilancia a la entrada y a la salida del colegio, así como en los lugares donde es frecuente que se produzca el acoso. Por otro lado, la compañía constante de dos o tres personas de la confianza del acosado hasta que desaparezca el sufrimiento puede ser muy beneficiosa para el alumno. Tratamientos. Para atajar el acoso escolar es necesario actuar en diferentes niveles, que se resumen en acabar con la situación que genera el acoso y atender adecuadamente a la víctima. En este segundo aspecto, el tratamiento dependerá de cada caso y requerirá el estudio individual del paciente y un abordaje conjunto por parte de diferentes especialistas. La estructura organizativa de la clase puede favorecer el acoso escolar. Intervenir en todos los casos. La psiquiatra del hospital Gregorio Marañón valora la situación como un problema grave y hay que intervenir. Hace no demasiado tiempo se planteaba que era un problema de niños al que se restaba importancia porque se aseguraba que no tenía repercusiones y se resolvía por sí mismo. La intervención tiene que ser precoz y se realizará de forma individualizada. En muchas situaciones es necesario modificar la estructura de la clase porque puede ser que esté fomentando el acoso, ahí pueden ayudar los profesores. Otro punto importante es actuar sobre los alumnos implicados, tanto las víctimas como quienes les están acosando. Hay que averiguar si las personas que están implicadas tienen algún tipo de dificultad adicional y les tenemos que ofrecer un apoyo complementario, expone la psiquiatra. Puede ser de gran ayuda trabajar con los compañeros que están alrededor de las personas implicadas en el bullying, pero que no han participado directamente. Un objetivo fundamental es acabar con el muro de silencio que se levanta en torno a quienes sufren acoso escolar. Al final, concluye la especialista, la idea es actuar de forma coordinada en todos los niveles, las familias, los colegios, salud mental, los alumnos. Proporcionarles el conocimiento adecuado y promover desde el principio el respeto a la diversidad. Atención a las víctimas. En cuanto a la atención psicológica y psiquiátrica a las víctimas de acoso escolar, Díaz Caneja insiste en la necesidad de ir caso por caso. Hay personas que, una vez que se resuelva la situación de acoso, no van a necesitar mucho apoyo adicional, sin embargo, otras pueden requerirlo. Dependerá de factores como las manifestaciones clínicas o de el tiempo que se haya producido la situación. No hay un protocolo estándar. Recomendamos a los profesores y, en general, al personal del centro escolar que estén pendientes de cómo responde el afectado ante esa situación de acoso, pero cada persona tiene diferentes mecanismos de enfrentarse a las situaciones negativas, es decir, distintos niveles de resiliencia. La intervención variará según el grado de afectación de la víctima, que puede desarrollar ansiedad y fobia al colegio o episodios depresivos, entre otros trastornos. ¿Cómo debemos actuar? Los padres. Si el niño muestra cambios de humor o de comportamiento es importante tratar de hablar con ellos para determinar cuál es el motivo. Deben mantener la calma y escuchar todo lo que tenga que decir, siempre confiando en que lo que cuenta es la verdad. En caso de que el niño confiese sentirse acosado, hay que reforzar su autoestima y apoyarle, haciéndole saber que no es culpa suya. A continuación, ponerse en contacto con el colegio es lo primordial. Se puede concertar una cita con el tutor del niño o con otros responsables del centro para hacerles conscientes de la situación, de forma que se pueda poner alguna solución al problema. Si el colegio no sabe cómo actuar o se niega a tomar parte, se puede denunciar el acoso en cualquier comisaría de policía o un inspector de educación. Los profesores. En cuanto los educadores tengan conocimiento sobre la situación, es importante vigilar a los niños implicados en todas las situaciones para controlar que el problema no sea grave. Deben recoger toda la información posible sobre los hechos e informar a la dirección del centro. Cuando se vaya a hablar con los niños, no deben limitarse únicamente al acosador y a la víctima, sino también al resto de niños implicados, aunque no participen de forma activa en el acoso. De esta forma, consiguen educar sobre las consecuencias que puede tener el acoso, al mismo tiempo que se resuelve el problema. Consecuencias del bullying. Las consecuencias afectan principalmente a la víctima, que puede tener fracaso escolar, niveles altos de ansiedad, fobia a ir al colegio, insatisfacción y cambios de personalidad, pasando a convertirse en una persona insegura, con baja autoestima. Si el acoso se intensifica, pueden desarrollarse síntomas de histeria o depresión. La imagen que pueden llegar a tener las víctimas de sí mismos es muy negativa y llegan a creer que no son competentes desde la perspectiva académica y socialmente. Esto puede provocar que en algunos casos tengan reacciones agresivas que terminen en intentos de suicidio. Anteriormente citábamos el término ciberbullying y la gran posibilidad de otro problema que puede ir asociado al primero y de origen escolar. El grooming suele aparecer en el momento en que el menor sufre el aislamiento social, con el fin de evitar cualquier contacto con el medio que le produce el rechazo o situaciones de hostilidades. ¿Cuál es la definición de grooming? El grooming es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea. ¿Qué consejos seguimos para prevenir el grooming? 1. Controlar y supervisar el acceso de los niños y adolescentes a internet. 2. Concientizar a los menores sobre los peligros que existen en la red. 3. Mantener un diálogo entre padres e hijos para que éstos se sientan en un ambiente de confianza. ¿Qué debo hacer cuando aparece el grooming? Además de llevar el caso a la justicia ordinaria, también se puede denunciar el caso directamente en la plataforma en internet. Córdoba dice que en Facebook se puede pedir que se suspenda la cuenta del agresor, para ello son importantes las capturas de pantalla y el enlace del perfil del pederasta. ¿Cómo detectar a una víctima de grooming? Se debe prestar atención a los cambios de conducta o humor del niño, niña o adolescente. 1. Presenta repentina tristeza. 2. Baja su rendimiento escolar o quiere estar solo. 3. Cuando se observa nerviosismo. 4. Presenta ansiedad respecto del uso de los dispositivos, por ejemplo en el caso de estar siendo amenazado barra y debe responder por ejemplo, a un tipo de mensaje de apps. 4. Presenta ansiedad respecto del uso de los dispositivos, por ejemplo en el caso de estar siendo amenazado barra y debe estar solo en el caso de estar siendo amenazado barra. 4. Presenta ansiedad respecto del uso de los dispositivos, 4. Presenta ansiedad respecto del uso de los dispositivos, 4. Presenta ansiedad respecto del uso de los dispositivos, 4. Presenta ansiedad respecto del uso de los dispositivos, 4. Presenta ansiedad respecto del uso de los dispositivos, 4. Presenta ansiedad respecto del uso de los dispositivos, 4. Presenta ansiedad respecto del uso de los dispositivos, Gracias por ver el video.